Mi mamá y mi papá saben, aquí en México chingón, aquí en México, aquí estoy, o sea, ya que ven, ya estuvo fuerte. Qué bien se ve, Rebeca, dice Carmen Ibala, you are pretty, Rebeca, you are pretty, you are pretty, you are pretty, you are pretty, thank you so much, thank you so much, you are pretty, you too, I don't know who it is, but you too. Kathy Fernández quedó joven, bella y deseada. Gracias, gracias, gracias Kathy, gracias, estamos en ella, gracias, en el Salón Magali Salón, un saludo a todos allá en España, en Estados Unidos, y ahora estoy pagando $30 dólares por mi car, $30 dólares es chingón, y en Estados Unidos pagó más. Dije que aquí me cobraron $30, allá en Estados Unidos es más, corte y todo. Dice México chingón, Rebeca, ¿quién te va a desengreñar ahora? ¿Caleb o Chayán, dice? No, no, yo no es sola, yo estoy solita, soltera, pero ya viene Brian. Agustina Cabrera, que guapa Rebeca, que guapa Rebeca. Gracias, gracias Agustín. Saludos a Don Francisco y a Fernando Rubio. Gracias al Salón Magali también, la chiquita Magali siempre me ha tocado el pelo. Ahí estamos pues, Doña Jessica, sin términos, quedó de finalizado el corte de Rebeca, con unas mechas moradas, saluditos. Moraditas por encima, unas lucecitas moraditas, y el otro color, ¿cuál era, Maravill? Un platinado, un platinado. Ahí estamos entonces. Gracias.